Muy importante chavales, tengo un sorteo activo, lo voy a hacer 4 días más, va a terminar el 23, día 23 de septiembre, os recomiendo que participéis todos porque son unos productos de la hostia y os van a encantar. Muy importante que en el sorteo me sigáis a mí, sigáis a Aukes y también le deis retweet al tweet para participar, si no, no estaréis participando. Sígueme por Instagram porque ahí diré los ganadores y espero que os encate el vídeo, nos vemos en el... ¡Chao, chao! ¿Hola? Vale, eh... Alex, ¿no? Sí, sí, tú eres... Albertismen. Sí, bueno, Alberto. Que, entonces... A ver... Enséñame la cuenta. Es esta, es esta. Sí, es esta, es esta, la que tengo aquí. Vale, vale, pues... Ven, enséñamela... Aquí, ven, ven. Vale, entonces... Escúchame, tiene que estar chetadísima, ¿no? Para lo que cuesta, cabrón. Sí, 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 sí. 500 pavos, me cago en todo. 380 pavos, exactamente. Espero que... Es carilla, pero te rentas. Eso espero. A ver, eh... Esto serían las 130, todas estas. Luego, eh... De materiales, tengo... Tengo... Ajá. Tengo todo esto. Esto, esto, eh. Eh... Tengo... Más de mil y pico de... De brillo luna. Y... Brillo luna, eso es lo que... Vale, 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 como la foto, ¿no? Perfecto. Como la foto de Ibai. Sí, sí, todo esto. Vale. ¿Lo has visto ya? Sí, 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 sí. Y tiene... También tiene rayosol, ¿no? Como he visto y eso. Sí, sí, también. Rayosol... Y... Y bueno, también bastante malaquita y tal. Y bueno, esa... Vale. Vale. ¿Y 380 euros por eso? Sí. ¿Pero y eso por qué? Porque... Tiene un montón de cosas. Tiene un montón de 130. Tiene un montón de materiales. Vale. Bueno, pues... ¿Y en Battle Royale? El Battle Royale tiene muchas skins. Tiene el pase batalla número... Del 1 al 10. Llego así del 1 al 10. Con las skins y todo. Y la Galaxy y el Econic. Ah, vale, 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 vale. Vale, bueno. Pues... Perfecto. Me ha convencido. Te voy a... Te voy a pagar. Muy bien. 380, ¿no? Y me da la contraseña y... Y el Gmail y eso. Vale. Vale, chavales. Justo aquí... Efectué el pago. 380 euros. Cuenta Fortnite. Salva el mundo. Tenía... Bastantes materiales. Y bastantes armas. Más o menos lo que me dijo. Vale. Alex. Creo... ¿Qué? Que ya... En plan, ya te lo he pagado. Confírmamelo. Vale. Sí, justo. Ahora. Vale, pues... Pásame la... Nada. Pásame la... La contraseña y el... ¿Qué contraseña? Y el Gmail por... Por... Por ahí. ¿Qué contraseña y qué Gmail? ¿De qué me hablas? Coño. Te acabo de pagar. Bien, muchas gracias por el donativo. Lo donaré a una honesta. ¿Qué dices? Venga. ¿El qué? Venga, dame la... 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 La contraseña y el Gmail. ¿Qué contraseña? No sé... ¡Coño, la cuenta! ¿Pero qué cuenta? No sé de qué me hablas. Que me está vacilando o algo. Ah, si quieres esta cuenta. Ah, sí. Son 380 euros. Te permito que me pagues por PayPal y todo eso. Ya te he pagado. ¿Cómo que...? ¿Pero de qué me hablas? Yo no recuerdo que me hayas pagado. Tú... Venga, déjate de su normalidad. Págame ya. O sea, dame la cuenta ya. Que te he pagado 380 pavos. ¿Tú eres tonto? No. El tonto serás tú que me has pagado 380 pavos para nada. Si no... Ay, Dios mío. De mi vida, de mi corazón. Eh... Venga, dámela de cuenta, porfa. Que no. Que no te la voy a dar. ¿Pero por qué no? Porque si la quieres, tienes que pagar. Son 380. ¡Que ya he pagado! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Pero si me la acabas de decir. Si me la acabas de decir tú mismo. ¿Qué me vas a ver pagando? Eres un muerto de hambre. Que no tienes ni paz de vida. Escúchame. Dame... Me estás tocando mucho los... 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 Ya sabes. Dame... Dame la cuenta, venga. ¿Que no? Eh... Dame... Tradeas. ¿Contigo? Claro. Si eres un muerto de hambre. Vas a tener a más de nivel 0. Empezar con muerto de hambre, macho. Ven aquí. Te vas a cagar. Te vas a flipar con mis armas. Bueno, ¿entras o qué? ¿Doctor? Sí, sí. Que... A ver. No sé, tío. ¿De verdad no me vas a dar la cuenta? Que no. Si quieres, si me tradeas bien, a lo mejor te doy una cuenta. O... Locao, he pagado 380 euros. Sí, ya. Pero que... Pero que no te voy a dar nada, ¿no lo entiendes? Que te metas en la cabeza, no te voy a pagar nada. Mira. Hacemos una cosa. Te suelto yo todo lo que tengo aquí. Literalmente todo. También tengo esto. 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 Me sueltas tú lo tuyo para verlo. No abras, ¿eh? No me escames, ¿eh? No. Que sea un debil. Pongo la de esta aquí para... Estoy lo que no... Pero... El rayosol y todo, en plan... Que ya, que ya. Joder, ¿cuántas cosas? Eso sería todo. ¡Eh, eh, eh! Pero bueno. Pero, ¿qué dices? ¿Qué haces? Muchísimas gracias. ¡Dios! Pero, ¿qué dices? ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que me lo des! O sea, eres tontísimo. Es que eres tontísimo. Y ahora mismo voy a cancelar el pago. Por tanto... Es que, madre mía de mi vida... Qué inútil hay que ser. ¡Qué inútil! Muchas gracias por el donativo, ¿eh? Muchas gracias. Espérate. ¿Qué donativo? Ponte aquí a ver... Bueno, espera. A ver. Ponte aquí como... Vale. ¿Qué haces? A ver, espera. Es que estoy eligiendo. ¿Sabes? ¡Uh! ¡Que me de mis armas, macho! A ver... Esto está bien. Joder. Voy a soltar la mierda a las armas. Y ahora mismo... Es que voy a coger todas las armas. ¿Te crees muy calle o qué? Ahí robándome las armas. Escúchame. Voy a coger todas las armas. La buena, lógicamente. Las otras se van a perder. Y... Te voy a cancelar el pago. Y me voy a quedar con todas tus armas. Por pringao. ¿Pero qué dices? Bueno. Ya lo verás. Ya lo verás. ¡Pudo, a mirar, macho! Uno, dos... Madre mía de mi vida. 200 de arcoiris. 600 de brillo luna. ¡Uh! Que me ha costado mucho corregirlo. Bueno. Está pasando a otras personas. No está mal, no está mal. ¿Cómo se puede ser tan rata? ¿Me lo puedes explicar? Es que te juro. Como te pille. ¿Cómo vas a pillar? Te pille. A ver... Voy a mandar a unos sicarios a partir de las piernas. Perfecto. Vaya mierda de armas, macho. Encima tienes. Pero mierda, mierdas. Lo que dices. Lo que valen esas armas vale más que tu vida. A ver... Es que ¿cómo se puede ser tan inútil? Es que... Madre mía, qué inútil. ¿Cómo sueltas todo? Es que eres un estafador. Me lo dices tú, tío. Es que... Eres un estafador. Es que... Voy a llamar a la policía. Llama, llama. Le damos los buenos días. ¿Ah, sí? ¿Tienes? ¿Tienes todo grabado? Porque yo también. Ah, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Nada. Solo se ve como... No, no, nada, nada. Si no voy a hacer nada, pero el caso es que... Voy a... A cancelar el pago y me voy a quedar con todos tus materiales y todas tus armas. Que no. Que no, dice. Que ahora mismo lo hago. Venga, Alex. Que lo he hecho por Paypal. Inútil. Que no sabes que se puede cancelar el pago. Venga. Pero ¿qué dices? Muchas gracias. ¿Qué dices? Gracias. 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 Gracias.